Un ejemplo para ellas, pero bueno, es inevitable que uno igual sienta como esa culpa, ¿no? Por lo que he contado el otro día, que de golpe la de dos años no quiere ni que me bañe. O sea, me corre a la ducha y me dice, no, mamá, no quiero que te bañes. Porque, ¿viste? Cuando me ve quiere que esté así pegada con ella. Claro. O al revés, o no te da bola, ¿viste? Porque se vengan los chicos a mí. Que te hacen, que agarran eso de que no quieren de golpe... No, no. Bueno, la callada, que es como... La callada, perdón, la más grande, que es como más introvertida, más calladita. Pero el día que me tocó ir al teléfono, me dijo, ¿y vos, mamá, qué querés? ¿Te querés quedar o te querés ir? Y le dije, no, bueno, a mí me encanta bailar, yo me quisiera quedar, pero bueno, si me voy también voy a tener de vuelta más tiempo para ustedes. Y me dice, sí, para que estés con nosotras. Y me abrazó con una sonrisa y a mí fue... Ay, una estocada en el corazón. Yo te entiendo. En el corazón, porque nunca me había dicho nada, pero, ¿viste? Cuando tuvo la oportunidad me la clavó así. Obvio, pero igual les tienen que estar orgullosas porque para los chicos después es lindo verte, seguramente están tan contentas. Estás también con esta mamá que está contenta, porque debe ponerte feliz también de estar haciendo algo tan productivo. Yo vi que mencionabas eso cuando tuviste todo el lío con Pampita, ¿no? Que Pampita, no me acuerdo cuál de todos los episodios fue, pero que vos dijiste, no vale la pena venir acá, dejar a mis hijos, y como que te agarró el hartazgo, ¿viste? Cuando uno explota. Cuando fue la Cuadans. Cuando fue la Cuadans. Digo, ¿cuánto...? No, pero con el Acuadans, porque me daba mucho miedo. Claro, igual que te estoy poniendo... Me da vertigo a la altura. Y me imagino, para... Yo no soy la Cuadans. ¿Qué onda? Me rompo acá la cabeza, tampoco quiero dejar la vida acá. Y ahora esa situación, que todo se está lleno con Pampita, está más tranquila la cosa. ¿Hablaron fuera de cámara en algún momento? ¿Se cruzaron? ¿O tuviste vos, no sé, la iniciativa de decir, che, la voy a llamar por teléfono a ver si cortamos con esto? ¿O no da? No. No da. No, no, no me la crucé afuera de cámara, porque yo tengo el camelín en una punta, ya en otra, y... No, por ahora no me la volví a cruzar. Porque antes, cuando estaba por entrar, o justo cuando entré, compartimos una gala... ¿Se cortó? No, no, estamos acá. Se cortó, ¿no? ¿Estamos acá? Ella se cortó el retorno del remodel, me parece. Bueno, ahora retomamos. A ver, retomamos. Justo que no se iba a contar el encuento. Ah, en la gala de... Me quedé con la entera de que gala. ¿Qué mierda? Compartieron, compartieron varios eventos, un sábado hubo uno. Yo la llamaría por teléfono y le diría che... Pero ¿quién da el primer paso? Que la invite a la casa hoy a la noche. Vaya que es una cuestión de orgullo. Fue un tanio que están peleadas, más o menos, desde que nacieron. Igual digamos algo, chicos. Bueno, el otro día, Flavio, cuando estuvo acá, dijo, porque empezó la pelea, que Nicolá había defendido una compañera en un momento que Pampita tuvo una polémica por una pasada de una ropa, y que a partir de ahí fue como que fue creciendo toda esta guerra, que después se hizo pública y bueno, cada vez crece más. El gesto de grandeza es de quien da el primer paso siempre. Sí, que se puede salir mal, porque ahí era ese primer paso y el otro... Tampoco tienen por qué ser amigos. No, ya hay un problema. Pero puede haber mediados. Es el aspecto. Es la primera vez que coinciden en el trabajo. Ahí estamos de vuelta. Estabas contando, Nicol, ahí retomamos el retorno. A ver si la vemos a Nicol. Sí, ahí está. Ahí estás de vuelta. Estabas contando que se habían cruzado en una gala con Pampita. Claro, y estaba todo bien. O sea, nos saludamos cordialmente, todo bien. Pero después de todos estos episodios, no, no me la crucé así fuera de cámara. ¿Qué pasó, Nicol? Por ahora. ¿Por qué se pelearon? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde se origina todo esto? Que capaz que fue una estupidez, algo que fue creciendo. Nadie sabe bien qué fue lo que pasó. ¿Usted sabe? No, no, es que nunca, sí, es que nunca tuvimos una pelea. Y yo, de hecho, no tengo nada en contra de ella, pero nada. No. ¿Y ella? O sea, si ven los tapes, las veces que yo dije algo fueron respuestas. Es verdad. En realidad, digamos. Yo nunca salí con un ataque así de la nada. ¿Y por qué crees que ella no te quiere? Una lista larga. No lo sé. Algo pasó. Y hay algo que no vamos a saber. Ahora, Nicol, el otro día. No, juro que no. El otro día estuvo Flavio acá y le preguntamos, porque contó él que las había convocado a las dos para el verano, para estar en su espectáculo. Y contó que él sabía. Sabía de mí, por supuesto. También la llamó a Pampita. ¿Qué? No sé quién primero, pero digo, más allá de eso, Flavio contó que él sabía que ustedes habían peleado porque hubo una situación muy puntual una vez en donde Pampita, no sé si quiso sacarle la ropa a otra modelo o hubo un problema con la ropa puntualmente y que vos saliste a defenderla porque la otra chica se puso muy mal, era una chica nueva. Una tal Irupé, ¿puede ser? Sí. Morinigo, debe ser. No, bueno, no, 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 pero no peleé con ella y es, no es que yo fui al choque con ella en esa situación, ¿eh? No, no, pero claro. Con la gente del desfile chocaste vos. ¿Cómo? Con la gente del desfile te la agarraste vos porque Flavio dijo que ese fue el inicio de la pelea entre ustedes. Tu amigo Flavio lo dijo. Sí, no, no, él recordará como alguna anécdota que a mí no me gustó quizás. Claro, pero no es la puntual. Pero nada. No lo vamos a saber. Muy diplomáticas. No importa, algún día, cuando seamos muy viejitas, Nicole, ¿viste? Cuando seamos todas arrugadas y las bolsas. Para ir a la vista, ya no importa nada. Claro, ya no importa más nada. No, es que juro que no hay nada puntual ni nunca tuve así como un encontronazo o un careo con ella ni nada por el estilo. Ahora, me nombrás ciertas situaciones que a mí no me han gustado como estas. Bueno, perdón, al principio en el bailando, cuando empezaste, sí tuviste un careo con ella. Por lo menos ella salió a decirte que tenía malos recuerdos de vos como compañera. Sí, ella arrancó. Ante eso, digo, sé que sos muy diplomática, pero de la nada, salvo que Pampita esté rematadamente chiflada, no puede ocurrir. Ay, esa mirada. No sé, pero lo que ella relató no fue un evento real. Nicole, vos dijiste... Eso te lo puedo asegurar, que haya estado peinada y vestida por una tapa y que yo haya dicho que no, nunca sucedió. O sea, que miente Pampita en ese caso. No, no sé, yo no le voy a poner títulos ni motes a nadie ni juzgar nada. Y si decís que no es real o es la factura, se puede decir que esa situación no pasó. Es lo que le dijeron a Pampita también. Claro, te lo cuento mal. A veces sucede eso también, que se genera... No, no porque ella relata que estaba vestida y maquillada, parada ahí, que yo dije en la cara, con ella no hago la tapa. Ah, en la cara, es lo que le dijeron. Yo hubiera estado en la situación. Nicole, vos dijiste... No, eso hubiera sido terrible, ¿no? Eso también pasa. Pero yo hubiera estado en la situación. Vos dijiste algo que la verdad que yo... Estamos con un problema, está como hablando, pero no la escuchamos, es rarísimo. Nos cortó la voz. No, le quiero preguntar, Mariana, ella... Pampita viene cortado el morfito. Ella declaró en un momento que a raíz de lo que le pasó a Carolina, bueno, todos sabemos, ¿no?, de público conocimiento, lo que le tocó vivir, ella a partir de ahí la respeta mucho más como mujer y que pensaba como que estas diferencias podían quedar de lado, como que habían crecido, la vida había pasado. Pero aparte Nicole está de vuelta a un montón de cosas ya. Exactamente. Ese gesto es muy Nicole Neumann, es muy de ella, es muy, muy protectora con sus compañeras y sus amigas. Yo lo que le quería preguntar ahora cuando restablezcamos... Creo que está escuchando, ¿no? Está escuchando o perdimos todo, perdimos, perdimos conexión, ya lo retomaremos. No, si le llamo la atención tal vez que Carolina no haya percibido ese baje de cambio de Nicole en este sentido y es ella la que siempre quiere arremeter y es ella la que siempre busca pincharla. ¿Vos te pensás que Pampita va a empezar a pensar todo eso con la bronca que tiene acumulada la ve y la quiere poner un cero? Bueno, Karina, después de pasar una situación límite que te cambia la vida, yo creo que hay ciertas cosas que quedan al costado. Sí, pero yo también lo corro porque si no parece que se mezcla y por ahí... ...los fanáticos y todo, que por ahí se enojan porque dice que uno la critica con lo que le pasó. Eso es aparte de lo que le pasó y todos la acompañamos con el corazón con eso. Estamos hablando de otra cosa. Yo entiendo lo que vos decís, pero me parece, por lo que se ve de Carolina y Ángeles testigo todos los días, que no se conmueve cuando la ve a Nicole ahí y dice, ay pobre, me miro bien, la voy a escupar. Todavía ve en esto, todavía ve un posible negocio, Mariana. ¿Quién, Carolina? Sí, más que Nicole. En definitiva pienso que le sirven a las dos. Es como un darse. Y le va a servir siempre. Para mí le gana la sangre. El odio. No sé, yo no diría el odio, pero como el carácter. Se odia. ¿Vos tenés a alguien así que le tenés bronca desde hace un montón? Que si en algún momento lo invoco, cuando pueda. Se fueron yendo todos de cira. ¿De cira? Algunos están viendo en la casa. ¿Muy bien? No, no quedaron. Algunos están viendo en la casa. Qué fuerte eso. Sí, ¿no? Porque si no es gente grande. Decí que me iba a decir, no trabajan más en el medio, pero muertos. Sí, claro, están bien. Están viendo, mandanle un saludo. Es como estar muertos directamente. Para ellos sí, que no tienen vida así. Pero digo, me parece que es muy fuerte lo que les pasó a las dos entre ellas, porque sigue la guerra. ¿Sabés cuál? Como si fuera de ayer, el primer encuentro que aparece Nicole en el Bailando. Y Pampita le larga todo lo que tenía guardado, porque primero no quería hablar. Ahora vemos lo editado. Pero ese día Pampita no quería hablar con Nicole. Y le preguntamos tanto. Tanto que terminó explotando y le dijo que tenía recuerdos pésimos de ella como compañera. Esto que cuenta Nicole que la había bajado una tapa, que Nicole dice que es mentira. Y todavía le dura eso que fue hace, no sé, 10, 15 años. Sí, mucho rencor. Y no pueden conciliar. Más allá de que no se ven, no se tratan. Digo, coinciden justo en este programa. ¿Por algo sigue vigente esto? Ahí retomamos con Nicole. ¿Querés decir algo, Nicole, de todo esto? Porque viste que en realidad se vio que vos entraste como con una bandera de la paz. Sí, totalmente. Con la bandera blanca. Y no hubo aceptación. Estábamos comentando eso, que de entrada dejó entrever.